¡Vamos a la sierra de Cari! ¡Nos vamos pa' la feria! ¡Nos vamos pa' la feria! ¡Nos vamos pa' la feria! ¡Nos la llevamos a casa pa' que la vean! ¡Nos la llevamos a casa pa' que la vean! ¡Nos la llevamos a la feria! ¡Nos la llevamos a casa! ¡Nos la llevamos a casa pa' que la vean! Y aquí continuamos en este especial Feria Villa Martín 2022 con este segundo día, miércoles 21 de septiembre, son las 3 y 6 de la tarde, en pleno directo, anteriormente hemos estado en algunos puntos de la feria y vamos a continuar in situ en otra de las casetas donde se encuentra nuestra compañera Carmen Durán que parece que está con más protagonistas viviendo desde dentro la Feria de Villa Martín 2022. Así que dentro Carmen Durán a ver qué nos cuenta. Las 3 y 5 de la tarde y 6, para no mentir, en directo desde la Feria de Villa Martín 2022 y bueno, antes estábamos en la caseta Hermandad de la Borriquita de Villa Martín y esta vez estamos en la caseta Herbalín, tercer premio en 2019. Y bueno, como estáis viendo es la hora de comer, son las 3 de la tarde y ya el estómago está haciendo nuestros gusanillos y bueno, vamos a acercarnos a ver qué están comiendo estos vecinos de Villa Martín. Vamos a acercarnos a estos caballeros que vienen, bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas. Mira, me están mirando, a ver qué me van a preguntar. ¿Cómo se vive la feria con los amigos y las familias? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se vive la feria? Pues con toda intensidad. ¿Y con ganas? Y con ganas y con alegría y olvidándose de problemas y olvidándose de cosas malas. A una feria se viene a vivir y a degustarla y a disfrutarla, en una palabra. Y con un vasito de vino, ¿eh? Eso no debe de faltar porque si no, no es feria. Bueno, yo estoy notando ese acento mezclado. Cuéntame, ¿es acento mezclado entre andaluz y andaluz? Bueno, andaluz y valenciano. ¿Eh? Valencia. Lo llevo a gala tanto el uno como el otro. Hombre, por favor, ¿eh? Pero tú no eres valenciano. Yo no soy valenciano. Pero el corazón está repartido a lo largo de los años que llevo fuera. Son 40 años que llevo fuera del pueblo de Villamartín. Y bueno, mis raíces, mis hijos y mis nietos están todos allí. No quiere decir que me olvide de Villamartín. Al contrario. Además, las raíces no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Vengo todos los años a estar con los amigos, a ver a la familia y... Como dice mi padre, dice, si un árbol lo cortas, vuelve a nacer porque las raíces están en el suelo. Hay que arrancarlo y como eso ya es más sufrío, pues entonces es verdad que las raíces no se olvidan. Bueno, ¿con los amigos, con la familia? Con los amigos, con familia y con todos los vecinos y con todos los conocidos del pueblo, obviamente. ¿A todas las ferias o cuando se puede? A las ferias, digo, de aquí de Villamartín. De momento estoy viniendo año tras año a las ferias. El año que viene no lo sé. Bueno, hemos tenido dos años sin feria con esta pandemia. Tanto Villamartín como el resto del mundo ha estado parados. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho estos dos años que no hemos podido venir? Y con ganas, ¿no? No, venir he venido. Porque a tu tierra, aunque sea con una pata, vienes arrullando, ¿no? Pues ya está. Y hay que llevarlo en el corazón como se lleva todo. ¿Ha venido acompañada la señora? Sí. Ahí están sentadas con las amigas. Y bueno, aquí seguiremos viniendo mientras ella y yo podamos venir. Por supuesto. Bueno, ¿y de Villamartín todo o solamente, a ver, contarme un poquito de Villamartín? Porque vienen ellos con su sombrero como mi padre. Aquí el sombrero, yo lo traigo también, ¿eh? Pero es que el sombrero me está dando mucha calor. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva el sombrero y la calor? Bueno, el sombrero, yo concretamente lo tengo que llevar porque tengo que ir a tosía tínica y tengo que llevarlo por prescripción facultativa. Pero bueno, es que te quita mucho sol y como es transpirable, pues no pasa nada, no hay problema. Nosotros, bueno, yo soy de tarifeño de nacimiento, pero soy villamartinense de adopción porque me tiro aquí 30 años trabajando. ¿Se puede saber a qué se ha dedicado? Sí, he sido el veterinario de aquí. Ah, mira, oye, hombre. El veterinario titular del pueblo. Entonces, todo el que te esté viendo en directo... Yo le he escapado un poco. Era el médico de cabecera de mi compadre. Todo el que te esté viendo en directo va a decir, oye, ¿lo conozco? Pues sí, muy probablemente sí, aunque ya alguno no me conozca porque son gente más nueva, pero bueno. Yo llegué aquí con 29 años y me jubilé hace poco. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro, encantada, encantada. Bueno, nos hemos preguntado cómo se llama el caballero, por favor. Juan Piña. Juan Piña, qué bonito nombre, Juan. Y bueno, y Pedro ya, las puertas del Señor, ¿cómo se llama? Yo sí, bueno, pues nada, sobre Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo Rodrigo, que está de tarifa, es decir, de tarifa. También, también, mira, mira, pero te está mirando como diciendo, ya me va a meter a mí en el ajo con lo feliz que yo estoy comiéndome mi gamba. Porque él tuvo muy malas experiencias, era el alocutor de radio. Además, no come las gambas desde hace dos años en feria, ¿eh? No, tres. Tres, efectivamente. Porque el primer año estuve en África y allí no había gamba. Allí lo que había era leones. Allí en África ni agua pobre. Agua sí había, leones y leones. Ahora gamba no había. Y yo buscando la gamba y la gamba que no había. Además, de verdad, que gamba no había allí. Pero vamos, hoy me estoy comiendo la gamba. Hoy te vas harta. Ten cuidado, ten cuidado, porque la gamba después da el ácido úrico, ¿eh? Tendré cuidado. No, ácido úrico, afortunadamente, no tengo. De momento. Ya lo coge entre... Pero ácido úrico no, ¿eh? Entre la gamba y el vinito ya... La vista mala. Sí, pero el oído bueno, ¿no? Tengo colesterol al oído, está también ya... Pero vamos, ácido úrico no tengo. Bueno, pero lo importante es que es buena gente y eso ya lo cura todo. Buenas gente son todos, ¿eh? Sí, además de verdad, porque mira, estamos haciendo... La primera vez que vengo estoy encantado. ¿Sí? De verdad, de verdad. Pues ya lo vais... Y nos va a hacer la última, ¿eh? Vaya a tener otra feria aquí, ¿eh? A eso le he invitado a mi compadre. Y además, y si te gustan las fiestas de Villamartín, las romerías. Y Viva el vino también. Y las mujeres. Bueno, hablando de mujeres, vamos a hablar con las mujeres, ¿no? Vamos a ver lo que nos cuentan, a ver, a ver lo que nos cuentan. A ver, a ver, vamos a ver. Compañera, es algo de plano, pero es que nos vamos a mover. Nos vamos a mover porque venimos con las mujeres guapas. Vamos a ver, me voy a agachar, me voy a poner porque hay que ponernos las harturas de todas las mujeres. Porque no hay ni una más ni una menos. Así que... ¿A que sí? Bueno, pero además de verdad, lo vamos a decir hasta en directo. Contarme, he hablado con los hombres, ¿eh? Sí, siempre. Además de verdad, y me dicen que a la feria nos falta, ¿eh? Y digo yo, ¿vendrán solos o vienen acompañados siempre? Siempre acompañados. Y yo he preguntado, he preguntado. Y le digo, bueno, ¿venís acompañado de la mujer? Y me dice, sí, aquí la tengo. Claro. Entonces... Son cuatro, nosotros cuatro. A lo justo. ¿A lo justo? A lo justo. Que, contarme, ¿cómo estáis viviendo la feria después de estos dos años de pandemia? Bueno, que esta es la tercera, ¿no? Que vamos a vivir, ¿no? Hemos empezado la feria ahora y, bueno, me imagino que bien y una buena feria para hacer para todos. No creo que sea mala, después de dos años. Eso espero. Bueno, estuviste y ayer... A usted no se va a ver, pero que le vamos a coger la coronilla, ¿eh? Que estuvisteis ayer en la inauguración, ¿no? ¿No estuvisteis en la inauguración? Bueno, porque es verdad que venís de fuera también, ¿no? Llega hoy y entonces, claro. Bueno, entonces lo vamos a perdonar porque vienen de fuera y lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Bueno, ¿cómo se llama? Yo, Lola. Lola. Y usted, aunque no hablas bien, pero... Teresa. Teresa. ¿Por aquí? Carmen Nieves. Carmen, hombre como yo, por favor. Si es que yo tenía que dar con una Carmen. Bueno, y la señora, Paqui, que tengáis una buena feria. Gracias. Que la viváis a tope como si fuera la última. Yo siempre digo que los momentos bonitos hay que vivirlo como si fueran los últimos. Porque quién sabe cómo venga otra vez lo que ha venido, espero que no. Yo no los quiero vivir, ¿eh? Otra vez no, ¿eh? Otra vez no, porque entonces yo tengo ganas de feria. Escúchame, compañera, tú estás cogiendo lo que están comiendo, ¿eh? Una feria sin gambitas, sin jamón, y sin azamez, y sin... ¡ay! Eso me ha gustado. Una feria sin amigos y sin familia. Me aburrido. Comer se pasa, pero sin amigos. Además, mira, ayer estuvimos grabando el de los turrones. ¿Quién no se lleva un turroncito cuando se acaba la feria? Qué bonito para tu madre. Ese siempre se compra. Debía llegar a mi madre, que se ha quedado con los niños un placerito. Un placerito. Además de verdad, ¿eh? Y los niños, el algodón, el algodón, la manzana con caramelo. Muy buenas, ¿qué están pasando ahora? Dice, compañera, que me van a echar una foto porque no te lo van a creer. Dale muchísimo. Por favor, sácame guapa, ¿eh? Hombre. Sácanos guapa. No te quiero. El perfil bonito, ¿no? El perfil bonito. ¿Cómo estás el jamón? Sin cara para la cabeza. Escúchame, jamón está para que no se lo coma a otro, ¿eh? Ahora también, tomate una tapita. Ahora vamos a acabar y nos vamos a tomar un vinito también, ¿no? A la salud de nosotras. Dice que cuando esté la cámara quita entonces. Que muchísimas gracias por participar con nosotros. Que disfrutéis. Y que bueno que el año que viene pasó lista y os espero aquí, ¿eh? A lo mejor en la misma caseta, ¿no? Pero que... Esa gente de Valencia y esa gente de Tarifa. ¿De Tarifa? Escúchame, vienen... Y ahora viene lo que te vas a... Perdón. Estamos todavía en directo. A lo mejor de la feria, ¿eh? A lo mejor de la feria. Ay, por favor, pues... No, no me voy. Uy, que digo yo que viene de Tarifa. Viene de Tarifa. Que viene usted muy bien peinada para venir de Tarifa, ¿eh? Ahora sale a recibirlo. Verás qué cosa... Ahí tienes... Bueno, pues... Me están diciendo que no me vaya. Mira, mira qué cosa más bonita. Mira, compañera. Grábanmelo al entrar. Porque ole... Muy fina de espera. Ole los hombres vestidos de corto. Mira. Ah, vale, vale. Mira qué cosa más bonita estáis viendo. Porque viene vestido de corto. Y hace calor. Hace calor. Y viene vestido, ¿eh? Con la calor, ¿eh? Y ella muy mal. Y mírala. Turmones. Y ahí está. Hay que tener ganas de feria. Lo que he dicho antes. Hay que tener ganas de feria, ¿eh? Si ella estuviera, estaba con cuatro. Bueno. Nosotros, compañera, podemos hablar con ellos que vienen entrando. Gírame, gírame. Estamos en directo. Las cosas del directo. Me voy a girar yo por aquí. Y ahora me coges en plano. Compañera. Me gustaría hablar con ellos. Muy buena. Muy buena tarde. Yo he tenido que venir con vosotros. Porque no he visto más arte que tiene este hombre vestido de corto. Y su señora, me imagino. Y además, yo estoy viendo, porque me ha dicho un pajarito, que hay sangre de espera. Por aquí. Y yo sí de espera. Claro. Dice, ¿conoces a Agrippina? Y le digo, no la conozco, pero vamos. Si es la señora que viene para abajo con el caballero, yo tengo que hablar con ellos. Porque no se puede tener más arte. ¿Cómo se lleva ese traje con ese arte y con esta calor? Ay, muy bien, muy bien. Sin problema. Sin problema porque como le gusta. Y con ganas de feria después de estos dos añitos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama usted? Pepe Oliva. Pepe Oliva. ¿Y usted? Agrippina. Agrippina. Bueno, que lleváis muchísimos años ya aquí en Villamartín, ¿no? 7. Hemos sido en Jerez, pero vamos, también aquí llevamos ya muchos. 50 años. A disfrutar. Trabaja aquí. A disfrutar, familia de esta feria. Besitos desde los paisanos de espera. Y nada, a disfrutar. Y mira, si es que de verdad, de corazón, ole, ole y ole este arte tan bonito. Bueno, pues disfrutar. Compañera, esto es todo lo que hay en esta feria. La gente está comiendo. Son las 3 y 20. Tened cuidado con el cable. Las 3 y 20 de la tarde. La gente está comiendo. Y bueno, y nosotros vamos a dejar que acaben de comer con esta imagen de todos ellos. Con ese abanico amarillo que nos parte, que nos parte el abanico en estos días calurosos. Y nada, le paso la retransmisión a mi compañero y os dejo con estas imágenes de todos ellos. Pues ahí hemos tenido, pues dentro de una de las caseras, pues cómo se vive la feria, en este caso de Villa Martín 2022, con todas las personas que estaban ya participando, que estaban disfrutando, pues bueno, de una buena comida, como ya hemos dicho anteriormente, gastronomía. Gastronomía y, en definitiva, pues todo lo bueno y positivo que tiene la feria y que, como bien había dicho nuestra compañera, llevábamos varios años que no se podía celebrar por cuestiones de la pandemia, pero que ya ha pasado. Y felizmente, pues estamos pudiendo disfrutar de este mes de septiembre con todas las ferias que hay en la sierra de Cádiz y ahora estamos de lleno en la feria de Villa Martín. Anteriormente, hemos estado viendo imágenes del concurso de morfología y ahora nos vamos a ir hasta las imágenes de esa entrega de premios del concurso de morfología que ha sido hace escasos minutos y que vamos a ofrecer ahora a todo el mundo de Canal Sierra de Cádiz. La segunda clasificada de la sección quinta, otra de dos años, perdón, sección tercera, otra de dos años. La segunda clasificada de la sección quinta, otra de dos años, perdón, sección tercera, otra de dos años, perdón, sección tercera, otra de dos años, perdón, sección tercera, otra de dos años. Gracias. 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 Primera en la separada, J.S.R. Este es que trae espiar y propiedad de Lleguada a los Morteros. Entrega el trofeo, don José Antonio Garrido, presidente de la Junta de la DEA. Un fuerte aplauso a la campeona de la sección tercera, otra de los años. La campeona de la sección, Sagrada J.S.R. La campeona de los mejores movimientos, Solitaria de Arena, puede dar una vuelta al honor. Las demás pueden dar una pista, muchas gracias. Al fondo de la pista, Sagrada J.S.R. Propiedad de Lleguada a los Morteros, como campeona de la sección tercera, otra de los años. Al otro lado de la pista, Esforzar 303, Solitaria de Arena, Criada y Propiedad de Lleguada a las Arenas, como mejores movimientos de la sección. Un fuerte aplauso a la campeona de la sección y a los mejores movimientos del primer año. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos aquí en Xierra 2022 y estamos con más protagonistas. Estamos ahora con José Antonio Garrido. Antonio, buenos días. Buenos días. José Antonio Garrido es uno de los padres de este invento, ¿no, José Antonio? Un colaborador más. Bueno, eres presidente de la Junta Local Granadera. Sí, pero aún colaborador más. Hay un grupo de gente que conjuntamente con el ayuntamiento intentamos celebrar un evento para de equitación, donde estamos con dos concursos de pura raza español y otros de hispano clasificatorios para los campeonatos, tanto para SICA como para el campeonato de España de hispano árabe. Y otros eventos están como un concurso internacional de doma de trabajo, de equitación de trabajo. Otro concurso clasificatorio también para el campeonato, para el final del ciclo de caballo joven en doma de vaquera. Y el clásico arrastre de mulos. Que es una cosa que haya cogido bastante afición, ¿no? Sí, además, llama mucha gente. Y independientemente también facilitamos aquí para la valoración de caballo hispano árabe en concentración que le facilita a los ganaderos de la zona que se haga aquí con menos costo y facilitando la labor de los ganaderos. José Antonio, me imagino que es mucho trabajo para poder llegar a esto, ¿no? Siempre hay que hacer grandes esfuerzos. Lo que se ve ahora, aparte que todo el trajetín que hay aquí ahora mismo de trabajo, pero que durante muchos meses hay que trabajar esto. Porque la Junta de Ganaderas, ¿cuántas personas lo componéis? Bueno, la Junta de Ganaderas son aproximadamente sobre cinco personas, lo que son las directivas. Hay más gente, las ganadoras de Villa Martín son mucha gente. Y me imagino que hay como que hay todas las asociaciones, siempre son tres o cuatro, cinco o seis, los que más implican. Evidentemente. Pero no te lo digo por esto, sino te lo digo por todo. Evidentemente hay gente que se implica más y hay gente que se implica menos. Después la colaboración del pueblo es importante. Y yo creo que también esto es un evento a nivel de la Sierra de Cádiz. Bueno, Sierra de Cádiz. Aquí recibimos gente de todas partes. Incluso hay ganaderías que vienen de Murcia, de Alicante, del norte de España, de Valladolid, donde viene mucha gente de fuera. La verdad que también es un halago, como decimos antes, el trabajo que vosotros estáis todo el año, porque me imagino que acabará esto y ya estáis pensando en el próximo año, es un halago que venga tantísima gente y tenga tanto prestigio este X Sierra, ¿no? Sí, además se ha batido el número de caballo otra vez. Se está recuperando la asistencia de ganado selecto y respecto a eso también lo que deseamos es que gente nueva se incorpore con nosotros para que empiece a trabajar. Eso es siempre, cuando hay una asociación de cualquier tipo, siempre es lo que se pide, que entre sangre nueva, porque la verdad que ya las personas van un poquito, no cansando de venir, pero sí de tener responsabilidades. Pero vamos, seguro que con la afición que hay al caballo Esquimillartín irán saliendo nueva gente, seguro. Sí, pero independientemente del personal que cuenta la Junta de Ganaderas, aquí para, no el cuidado, sino la vigilancia, la limpieza, es excepcional. Yo cuento con gente aquí que ya me conocen y mirándolo ya sabe lo que es. Pero vamos, muy gente, muy competente. La verdad que, lo hablábamos a no ser cuando estábamos en el directo en feria, que afortunadamente la Feria de San Martín ya tiene una inercia, porque son muchos años, y ya tiene una inercia de, va funcionando prácticamente por sí misma, hay que estar pendiente, evidentemente, pero que cada uno sabe lo que tiene que hacer y eso ya es un logro, ¿no? Es un logro, siempre hay que estar pendiente de ello, independiente de muchos matices. Intentamos, intentamos que esto sea lo... Siempre hay defectos y cosas que hay que corregir. Pues intentamos que sea lo mejor posible para los asistentes, para los participantes y para todo el mundo. La verdad que estamos viendo desde aquí, tenemos detrás nuestra, la grada que está en estupenda, un servicio de catering que también es de escándalo. Estamos en una temperatura súper agradable, porque no hace incluso, no hace ni calor, porque estos días hemos tenido más calor. Lo que tiene que hacer la gente, la oficina de barcaballo, es venir y pasar un rato agradable aquí, viendo buenos ejemplares, ¿no? Claro, el tiempo no depende de nosotros. Hay que ver que afortunadamente encima el tiempo acompaña. Aunque dice que va a dar un poco de agua hoy, pero esperemos, las instalaciones están preparadas para eso. Y después, ojalá, ojalá no haga mucho calor. No, a la hora que es y ya no apretará calor que estos días atrás, ya creo que va a estar un poquito menos, la temperatura un poquito más baja. Antonio, ¿cómo vive la feria con la responsabilidad esta que tiene? Con la feria, yo disfruto de esto. Sí, tengo abandonado un poco a la familia, que me duele mucho, pero yo vivo muy intensamente esto. Esta oficina es la heredad de mi padre y es lo que me gusta, aunque sea, pero lo insisto, yo hago un llamamiento a gente nueva que se incorpore, para que trabaje por este bello animal, que además en la Sierra de Cádiz es muy importante. Y estamos logrando estándares que, pues, este concurso ya está considerado en las dos razas como muy importante. Mira, es curioso porque en una entrevista que hemos hecho anteriormente con uno de los concursantes, que creo que viene de las cabezas de los palacios, no recuerdo ahora mismo el sitio, hablando con él, ¿dónde son ustedes? Bueno, nosotros somos de Bono. Y dice, bueno, allí hay un jinete muy bueno, que no estuvo comentando, no quiero tampoco decir nombre, porque tampoco es... Que está compitiendo ya a nivel nacional, y aquí en la Sierra los hay que están compitiendo ya en curso de Piartín, hay dos sabanitos que han ganado concursos de domo aquera, ¿no? Sí, los jóvenes y los padres, ya están padres, y en equitación de trabajo tenemos concursando internacionalmente, en doma clásica también tenemos buenos jinetes, o sea que cada día es más... Pero que se tiene que implicar también otra gente. Sí, claro, sobre todo en la organización, más que en los caballos o en participar en la organización. Y hablaba de gente del mundo del caballo que están triunfando, el Arco también es otra cantera buenísima, Bono también tiene buenos jinetes, se me ocurre Guadaluza Arzuela, los cardenones de Arco, en fin. Es que tampoco quiero decir nombre, porque se me puede quejar con un tintero y siempre tú sabes que... Ah, tú voy a quejarse con otro. Y es así. Aquí hay grandes jinetes. Aquí también, claro. Muy grandes jinetes. En muchas, ahora tenemos... Los infantiles, como has dicho, han sido campeones de España el año pasado, campeón de Andalucía, y ahora se celebra, en esta semana se celebra otra vez el campeonato de España de infantiles, independientemente, que en senior también tenemos grandes jinetes. Con lo cual, parece que la cantera está asegurada. Ahora lo que falta es lo que dice José Antonio, que se implique un poquito más en el tema organizativo que con dónde más falta hacer ahora mismo, porque el tema de competición creo que creemos que está bien servido, no solo en Villanartín, sino en toda la Sierra de Cádiz. Me decías antes que la familia la tiene un poquito abandonada, eso es lo que nos comentan todos los que siempre están organizando cosas, que siempre se abandona un poquito la familia, pero también ellos saben de tu afición y de que es tu forma de vida, de tu sentimiento y más o menos lo entenderán, ¿no? Hombre, yo vengo de una familia que ha vivido el caballo siempre, profesionalmente y sentimentalmente. Yo tengo una pequeña ganadería, pero yo vengo del mundo del caballo y sé lo que es esto, creo. Cada vez aprendo más y cada vez sé menos. Yo solo sé que cada vez sé menos. Solo sé que no sé nada, ¿no? Exactamente. Bueno, Antonio, muchas gracias por atendernos porque sabemos que está en mil frentes, está para acá, para allá, como decimos, como se dice por aquí, por la tierra, como un jarrillo lata para todo, porque todo el mundo cuando hay que ver el problema, a los Antonio, a los Antonio, ¿es así o no es así? Bueno, sí, pero hay muchos colaboradores. Está domingo y hay más gente, ¿no? Que eso, enhorabuena en la parte que te toca, la parte que le toca a la Junta de Ganadería Local, porque la verdad que las instalaciones están cada año mejor y también el ayuntamiento me imagino que colaborará con vosotros mano con mano, ¿no? El 100%. Si el ayuntamiento no quisiera, esto no se hacía. Es mucha colaboración y ya llevamos muchos años con diferentes alcaldes, importante, Juan Luis, sí es muy importante en este sentido, aposta mucho por esto y esto es de Villamartín. ¿Para el pueblo y para todos los que quieran venir a verlo, evidentemente? Sí, pero Villamartín es un pueblo y creo que acogedor, tiene una gran feria también. No es una feria de Jerez, no es una feria de Sevilla, pero es muy acogedor y muy coqueta. A la gente de Villamartín le gusta acoger a la gente. Lo decíamos anoche y la verdad es que no me duele emprender de decirlo, porque es que es verdad que es el mejor real de la feria que hay aquí en toda la... Yo no voy a decir en la sierra, pero en la sierra seguro que sí y dentro de la provincia es de los mejores, en relación al número de habitantes, es de los mejores que hay y la hospitalidad de la gente de Villamartín es infinita, porque llegas a cualquier sitio y lo primero tómate un refresco, tómate una copa, tómate una tapita y te reciben con los brazos abiertos. Sí, evidentemente, para mí, un tema muy particular mío, yo creo que el recinto ferial de Villamartín y las instalaciones ganaderas yo diría que la provincia de Cádiz. Yo no... Yo me voy a mojar y le voy a decir, yo para mí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque para un pueblo de creo que son 16 a mil habitantes, lo que tiene bueno, o 14 o 15 aproximadamente, estas instalaciones es que son de campeonato, por decirlo, no solo el real de la feria, sino también las instalaciones de aquí cierran. Yo sí, además estoy muy orgulloso y siempre es mejorable. Yo lo hago sus vestibles de mejora. Sí, y el año que viene y que habrá que intentar mejorar y los defectos que haya, los defectos que... porque aquí se cuenta con mucho personal, estas son unas instalaciones provisionales que cuesta mucho trabajo gestionarlas y... y siempre hay defectos. Siempre. Bueno, muchas gracias por atendernos y como tú dices, el año que viene más y mejor. Sí. Pues ahí hemos tenido esas entrevistas de nuestro compañero Curro, en este caso con el organizador del evento X Sierra 2022, José Antonio Garrido. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con más contenido en este segundo día de la Feria de Vía Martín 2022. ¡Gracias! La abuela te dé tu casa toda la Feria volvemos a la Feria ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!